Los maestros en las bromas por el Día de los Santos Inocentes se encuentran en el Mercado Hidalgo del Puerto de Veracruz. La tradicional cartera, monedas o billetes tirados en las banquetas son parte de las bromas que se realizan cada 28 de diciembre en el lugar antes mencionado. Chamaco, aquí cotorreamos cada 28 de diciembre a la gente. Bueno, agarrándolas de inocente, como ahorita que tenemos ahí pegadas ahí afuera unas moneditas. Empezamos a gritar, bueno, inocente palomita o ya cayó la res, sí, y empezamos a golpear con el machete en el tubo, haciendo más escándalos. La mayor parte de los veracruzanos ya se sabe en esta mecánica, no todos caen, pero cuando alguna inocente palomita es atrapada, se arma la bufa y el relajo. La verdad no sabía, pues no hay que aguantar la broma nada más y ya, porque hay personas que se engañan en momentos, ¿no? Pero pues, es pasajera. El andar por la calle y no percatarse de que es Día de los Inocentes convierte a una gran cantidad de jarochos en inocentes palomitas. Con información de Luis Montt, RTV Más Noticias, Aldo Aparicio Zurita.